Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que José Joel pues presentó su nuevo disco como homenaje a su padre y se ha presentado en varios programas pues cantando y presentando su disco en el que canta en varios géneros musicales desde la banda hasta el ranchero y aunque muchas cadenas televisivas le abren la puerta por ser el hijo de José José, volvemos a lo mismo, no porque seas hijo de José José quiere decir que tengas una carrera en el futuro en el medio artístico y sin afán de ofender no es mi intención en ningún momento pero presentó una canción del triste y vaya que se escuchaba como si estuviera cantando gangoso y aclaro que no soy especialista en música ni en canto ni nada por el estilo pero simplemente yo siempre he considerado que no canta al final de cuentas yo creo que habrá personas que si les gustará este género musical o a lo mejor quieren apoyarlo por quien es pero siempre hablará el talento de las personas y ya veremos en el futuro si ser el hijo de José José le trae la fama o su mismo talento pues hace que trascienda sin embargo él considera que está iniciando el año 2021 con el pie derecho y que este homenaje era algo orgánico que tarde o temprano se tenía que dar y es que por la pandemia también de algún modo sin poder hacer shows en restaurantes o bares pues tendría que buscar otra alternativa y esa otra alternativa sin duda alguna era buscar producir un disco pero la verdad honestamente cuántas personas hay con talento en este mundo y no la hacen en el medio musical porque no se tiene el talento suficiente o algo pasa y no trasciende él por lo menos tiene pues muchos medios de comunicación interesados en promocionarlo gratuitamente a cambio de mucha información que puede dar en el futuro eso que ni que ustedes que opinan al respecto comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal seguiremos informando muchísimas 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 gracias 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 tu estás